Continúan las medidas para reducir el tiempo de los privados de libertad en prisión preventiva. Esta vez Juan Ramón Lau, diputado del Congreso de la República, presentó una iniciativa de ley al respecto. La iniciativa propone reformar el artículo 268 del Código Procesal Penal sobre la cesación del encarcelamiento. El actual artículo indica que jueces, tribunales de justicia o el Ministerio Público pueden solicitar cuantas veces sea necesaria una prórroga de los plazos de prisión preventiva. Sin embargo, la medida viola la garantía de prontitud del caso. Dadas estas circunstancias, se está proponiendo en esta nueva iniciativa de ley que el cese del encarcelamiento se le otorgue única y exclusivamente después de un año de que la gente se esté detenida una prórroga más que no exceda de seis meses para que se puedan llevar las audiencias respectivas y se pueda resolver la situación jurídica de los procesados. Una situación importante dentro de esta iniciativa es que cuando exista retardo malicioso por parte de los procesados, por parte de los abogados defensores en haber planteado algunas acciones como apelaciones genéricas o en su caso amparos el cese del encarcelamiento se podrá solicitar cuantas veces sea necesaria no solo una vez conforme al atraso que ha provocado el planteamiento de algunas acciones legales. La iniciativa contempla una indemnización para el imputado por el tiempo de privación de libertad de resultar absuelto. Porque esto, como repito, ha conllevado un desgaste económico a la gente que ha sido procesada injustamente y el Estado de Guatemala debe de resarcirla, si es dentro del procedimiento intermedio del proceso la indemnización será de 25 salarios mínimos que están fijados ya por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y si ya es en sentencia, o sea, en la conclusión de los procedimientos sería de 50 salarios mínimos. Este fondo saldrá de los recursos ordinarios del organismo judicial los jueces van a tener que tener más control y más cuidado para que la gente al ser procesada se llegue a comprobar que efectivamente son culpables o son inocentes y deben de ser indemnizadas. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos durante su visita determinó que la situación de los privados de libertad y sistema penitenciario de Guatemala se caracteriza por el hacinamiento de las cárceles y la prisión preventiva declarando deplorable las condiciones de detención y aislamiento prolongado.